Muy bien señores, hola que tal, los saluda Tuxa, y venimos en Mega Man Tuve que jugar de nuevo todo y sacar las partes de cero Me demore todo, ya con la experiencia que tengo jugando esta huevada Como unas dos horas, por ahí, pero saque todo lo que... Las piezas de cero Así que empecé a grabar de acá, porque me he dicho, uff, esta parte no la vimos Así que ya he encontrado la base de... Del pelado ¡Señor gato! Ya sé, abriré el código Ok, ya tenemos todas las piezas de cero, pero me faltan algunas cosas No se preocupen, si te lo estás viendo como guía, no te vas a perder de nada Ahora tenemos que regresar... ¿A qué mundo? Hasta de acá Tenemos que ir por el corazón, nos faltan dos corazones Vamos a ver si puedo sacar los corazones Como ven, a ver Tengo las piezas de cero ya ¡Ajá! ¿Lo ven ahí? Y vamos a intentar sacar el corazón este de acá Es uno de los... Es un tiro difícil Y aparte, si se me acaban los tanques Le voy a enseñar donde pueden ustedes rellenar los tanques rápido Para la gente que de repente no sabe Hay gente que no sabe ¡Vamos en mi moto! ¡Vamos en mi moto! ¿Qué pasó? ¡Ah, qué hueva! Como que iba a robar su moto Como que iba a robar su moto ¿Le puede robar su moto? No Ay, como que no mire ¿Dónde está la moto? Ajá ¡No, no! ¡Viene atrás mí! ¡Súper puta! ¡No! ¡No! ¡Me dispara! ¡Maldito seas! ¡Negro! Vamos por el corazón Ok, corazón Ok, corazón está acá Espero que me salga ¡Bien! ¡Adiós! Lo logramos A la primera, muy bien Ahora vamos por el siguiente corazón No te preocupes Que no Que voy a estar sacando todo en orden Solamente jugué aparte Para sacar la pieza de cero Nada más Pero sacar el corazón Todo eso No estás perdido de ninguno Ahí están los numeritos Aunque nadie los usa, ¿no? Bueno, por si acaso Ahora vamos por el último corazón Que debe estar A ver... Está acá Último corazón, señores Señor gato Arañando el sofá Ok, la vie está acá Necesito ese poder Vamos Ahí está ¡Bien! Larguémonos de este lugar Ya tenemos todos los tanques Todos los corazones Así que ya podemos Ir a la última base Tum, 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 tum Vamos a la última base Que no sé cómo hacer la hueva No me acuerdo No me acuerdo Vámonos Hola, espérate ¿Eso para qué es? Juntos de estas cosas si ya te voy al máximo bien Concentración ¡Mesos y robots narizones! No mames, parece que tienen un dildo en la cara Bien, acuérdense ¡Vamos, toditos! ¡Oh, aguanta! ¡Que te acuerde! ¡Maldito seas! ¡No, usted no, señor gato! ¡Estamos haciendo un desmadre total! ¡Ok, cuidado! ¡Bien! ¡Que difícil! ¡A sumar un montón de vida! ¡Ok, esto va a estar difícil! ¡Otro más! ¡Que necesitas sea! El fuego se destruye ¡No! ¡Largo! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Ahí, eh! ¡Mira! ¡Una vidita! ¡Todo un track de Mega Man! ¡Está bueno! ¡Pero no se compara con el primero, obviamente! ¡Y más fanboy del primero! ¡Ojo! ¡Fanboy de música, eh! ¡No tampoco es el primero! ¡Ojo! ¡Fanboy de música, eh! ¡Estaba! ¡Todo difícil! ¡ Rakasoy de música! Oh, ¡ah! ¡Voy a perder! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MM!!! Estaba... Estaba difícil eh! ¡Esto sí está difícil. ¿De dónde me hubiera quedado? ¡Esto sí estaba difícil! Piching Voy a ver si vuelve por abajo Vuelve por abajo Oh, y una vida Tengo que subir sí o sí, huevón Lo bueno que hay una vida acá abajo A ver Apúrate Apúrate Mira bueno que esas burbujas también Ok Acá está el problema En esta parte de acá ¡Bien! ¡No! ¡Casi! ¡Ay, la puta que te parió! ¡Casi lo logro, huevón! Oye, está difícil esta parte, ¿eh? ¡Ay! Casi lo logro, casi lo logro Lo creo que... Oye, está difícil, huevón, ¿eh? O sea... Está difícil, huevón Está... Está... ¡Harre, huevón! Oye... Qué potable, huevón ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, puto! ¡Ay, puto! ¡Ah, jaja, puto! Ahora si vas a ver Tronchoman Vamos Por la base ¡Eres humana! ¡Está fácil! Ok Ok, esto no me gusta ¡Auantá, aguantá, aguantá! Oh, necesito vida No me voy a arriesgar No se preocupen que ya se deben de cargar los tanques No se preocupen Hay un lugar especial acá Igual, si no hay nada en mi vida Me mataba, weón, eh ¡Bien! ¿Qué dice el mono? ¿Qué? ¿Cómo puedes haber sobrecargado mis circuitos? ¿Contamos al mono? Bueno, parece un gorila Adiós, mono Pelotudo Mono, mono, mono Eres un mono, huevón Código para el que quiera Muy bien Seguimos en la base de hielo ¿Y dónde se cargaba... Tuxa Las... Las vidas Por favor, cargo el tanque rapidito ¿Me puedes ayudar? Claro, yo te voy a decir dónde Después deje que me acuerdo en qué mundo estaba, huevón Creo que era en este A ver, vamos a ver Creo que era en este Sí, creo que era en este, huevón, eh A ver Acá se carga, mira, huevón Perdón Ajá, era en este también Ahora van a ver dónde, eh Para la gente pajera que no sabe Siempre con un estúpido pescado avance Llegas a cargar todo tu poder rapidito Bueno, en los tanques, ¿no? Acá, mira, eh Acá ¿Qué usas acá? ¿Qué es el poder de acá? Mira, 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 mira Ah, ¿viste? Ya está Lleno Y así como llena los tanques Así que me despido Fui Duxativa Like favorito, comenta Y obviamente nos veremos Hasta la próxima, gamers Ahí aprendieron cómo bien los tanques de pasar Para los que no sabían Chao, 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 chao ¡Negra! Un like para más